Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya ha empezado la batalla final por la presidencia del Barcelona. Como sabemos hay muchos candidatos, pero a día de hoy los dos máximos favoritos siguen siendo Víctor Font y Joan Laporta. Ronald Koiman ha pedido por activa y pasiva fichajes para este mes de enero. Los jugadores que más le interesan al actual entrenador del Barcelona sigue siendo Mepis Depay y Eric García. Pero el nuevo presidente seguramente no va a fichar jugadores tipo Depay. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante acaba de asegurar que uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona ya ha cerrado prácticamente el fichaje de Neymar por el Barcelona y contribuye que bomba incluido. Como sabemos Neymar le queda tan solo un año de contrato y no quiere saber nada de renovaciones con el PSG. De hecho Neymar acaba de rechazar la última oferta millonaria del jeque y solamente tiene entre ceja y ceja volver al Barcelona para jugar con su amigo y hermano Messi. Pues bien, la misma fuente afirma que el jeque no ha tenido más remedio que aceptar la oferta del nuevo candidato que es la siguiente. Atención, el jugador que va a entrar como moneda de cambio para la vuelta de Neymar al Barcelona es nada más y nada menos que Antoine Griezmann. Griezmann ya sabe que no va a triunfar en el Barcelona y no es feliz en el club blaugrana y ha aceptado pues cambiar de aires y volver a su París exactamente al PSG para terminar su carrera ahí. Me parece una operación fantástica y un trueque brutal. Sinceramente creo que la marcha de Neymar a día de hoy el Barcelona no la ha podido superar con ningún fichaje y su vuelta sería algo extraordinario sobre todo a nivel de equipo porque necesitamos un jugador perfil Neymar que cuando no está bien Messi coja el equipo y tire del carro. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi mompazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.